Lo que sí me preocupa es el nuevo funcionario que asume en Hábitat. ¿Y por qué digo que me preocupa, Sabrina? Porque cuando uno observa quién es y de dónde viene, viene desde la Dirección Nacional de Hábitat y Desarrollo. La verdad es que cuando uno dice que nos preocupa, nos preocupa porque el modelo kirchnerista vino a instalarse definitivamente en Villagesel. Y fue anunciado hoy para quedar tapado por el anuncio de salud. No fue inocente la actitud del Intendente Gustavo Barrera. La verdad es que Juan Duarte, si no me equivoco, es el nuevo director de Hábitat, que viene de Nación, viene a meterse de lleno en la planificación y el desarrollo de nuestra ciudad. De una vez por todas quiero que seamos conscientes que la ciudad que nosotros anhelamos, con esta política de Estado que quieren implementar, no va a existir más. El desarrollo no va a estar pensado en que las inversiones locales y que las inversiones de otros lugares vengan como pasan las ciudades vecinas para generar empleo y el vino. Va a estar pensado para instalar un modelo kirchnerista, que lo único que hace es agrandar cada vez más el Estado, es desarrollar barrios vulnerables como los que tenemos, porque tenemos que entender que la informalidad en nuestra ciudad, en el crecimiento urbano, vino de la mano de Gustavo Barrera, venía en los años anteriores, pero se triplicó en el gobierno de Gustavo Barrera. Y eso no lo podemos alejar de lo electoral. Son cambios electorales, son cambios que tienen que ver con afianzar un modelo que está llevando a Villa Gesell a un lugar donde nosotros tenemos que ponerle un freno. Los gesellinos tenemos que ponerle un freno a esa política de Estado que viene por todo, viene realmente a llevarse puesta la ciudad del trabajo, la ciudad del turismo, la ciudad que en un momento logró estar posicionada internacionalmente, la ciudad de la cual estamos todos orgullosos, la ciudad de quienes invertimos y tienen negocio en esta comunidad resisten para no fundirse, la ciudad de que aquellos que apuestan todavía a Villa Gesell están mirando con ganas irse de acá. Tenemos que ponerle un freno a eso, porque la verdad, la figura de quien hoy asume en la dirección de Hábitat no es inocente, la figura de quien hoy asume en la dirección de Hábitat tiene que ver con el desarrollo de toda la informalidad en nuestra ciudad y tiene que ver con un año electoral. Abramos los ojos a dónde están llevando a Villa Gesell. Le pido por favor que nos alertemos y que estemos conscientes de a dónde está llevando el gobierno a Gustavo Barrera y qué modelo de ciudad Villa Gesell quiere, que es la antítesis de lo que estamos planteando de la oposición. Quiero una ciudad con un Estado cada vez más grande, una ciudad con más gente dependiendo del gobierno municipal y una ciudad que tenga cada vez más gente viviendo de la informalidad para después trabajar en la urbanización. La comunidad, Clarisa, la comunidad de Villa Gesell, ¿considerás que tiene esta misma mirada que la gente ya se dio cuenta o que por lo menos tiene sospechas de que esta asunción, según vos nos decís, no es genuina? Estos cargos que se llevaron adelante hoy que no fue una decisión genuina. ¿Qué considerás al respecto? Yo creo que hay gente que mira porque le interesa y está atenta a la actividad política y otros vecinos que nosotros tenemos que ser los responsables de decirles qué está pasando. Es parte de nuestra función como concejal, es parte de nuestra función como rol de la oposición decir qué es lo que está pasando, porque después nos dicen pero no nos enteramos. Entonces no nos vamos a callar. Si hay algo que estoy absolutamente segura es decir a todo lo que uno piensa y llevar esta información para abrir los ojos de dónde estamos parados hoy y hacia dónde nos quieren llevar. ¡Gracias!